¡Es Cátalos! Cátalos 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 Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Tienes la boca, tienes bailando Viva tu yamba, tienes el lugar Viva tu yamba, tienes bailando Viva tu yamba, tienes bailando Viva tu yamba, tienes bailando Viva tu yamba, tienes bailando